Música Y la bendición de Dios Padre, Hijo Espíritu Santo Les acompaña para siempre Amén Paz en la tumba de Dios Música Santa María Ven Si por el mundo Nosotros Si conoces Mi edad De mi edito me quedan Un gran recuerdo Un tipo muy activo Para todo A montar a caballo Para moñarse en los palos Para todo Un recuerdo que le quedan A un grabado Música Aquí en el cementerio De la vereda Miralindo Empore La familia Los amigos La comunidad entera Le dio el último adiós A Diego Gutiérrez El chino de los mandados El niño que hace 7 años Protagonizó El video musical De Walter Silva Muy juicioso Le dio el último adiós Gracias por esos 13 años de vida Donde él nos enseñó Tres cosas muy importantes Que en medio de su inocencia Nos enseñó Cómo era el camino de la vida Dale tu amor y tu paz Y a nosotros mucha fuerza De soportar De soportar este dolor Ante tu altar Celestial Y a nosotros mucha fuerza De soportar este dolor Y a nosotros Y a nosotros mucha fuerza De soportar este dolor Vecina De soportar este dolor De soportar este dolor De soportar este dolor